Los cardenales no se quitaron el traje de copa. Su resonante triunfo en la Libertadores apabulló a un seno verdiblanco que llega derrotado al clásico vallacaucano. Los muchachos saben que es una final, que es un buen inicio para comenzar ganando este miércoles. El Cali no pudo vencer la estadística de ocho años sin triunfos en el campín. Por eso el juego Antamérica es la oportunidad de rezar, sigue la hinchada azucarera. Todos los clásicos son muy especiales y toca salir al terreno de juego a ganarlos. El carrilera chileno Hugo Droguet lo tiene claro. Cada minuto de los 90 debe pelearse como una final si quieren espantar el fantasma de cuatro fechas sin ganar. Sabemos que la gente, uno juegue bien o mal, la gente quiere que uno no pierda ese partido. El técnico verdiblanco sabe que el de mañana es un resultado importante que espera obtener para levantar la moral del equipo que alista sus fichas en la banca. Yo respondo por el trabajo, los que van a estar en el banco siempre son Chonterrera, Eringa, Guzmán, siempre han estado. Jugado el Clásico, Leoncena asumirá el resultado que servirá de análisis y preparación para su cotejo ante el Atlético Nacional el sábado en el compromiso de Liga.